Bueno, vamos al norte de la República Dominicana. Una pequeña explosión en una subestación de energía eléctrica provocó que decenas de sectores se quedaran sin luz allá en Santiago. Veamos esta y otras noticias. Tenemos a José Adriano Rodríguez. A continuación, adelante, José Adriano. Muchísimas gracias, Katherine, y muy buenas noches. Así es, iniciamos este resumen de noticias. Precisamente con el incendio provocado dentro de una subestación específicamente en un transformador en la avenida hispanoamericana al sur de Santiago. El coronel Alexis Moscat, jefe del cuerpo de bomberos de esta ciudad, manifestó que utilizaron tres unidades especiales para enfriar dicho transformador y que utilizaron material no líquido para avanzar y apagar el mismo. El apagón prácticamente generalizado provocó preocupación en la población, principalmente en los residentes cercanos a la subestación. Hubo una explosión grande, grande. Hacía muchos años que no pasaba eso. O sea, así, tan fuerte. Y cuando me viro, todo el mundo está corriendo. Está el aparato mayor, se prendió y el fuego subió. Hasta ahora no hay ningún tipo de persona lesionada, todo está normal, todo se ha quedado en la parte donde inició el incidente, pues solamente esperando para trabajarlo en conjunto. El fuego inició pasada las 7 de la noche en la subestación y los bomberos duraron varias horas para sofocarlo. Y en otra información, el dirigente popular de los peregrinos de Moca, José Miguel Papo Balbuena, salió en libertad bajo fianza luego de permanecer detenido cinco meses, acusado de intento de homicidio contra otro dirigente, previo a un llamado a protesta, lo que también fue calificado como un ataque político contra el movimiento popular. Víctor Bretón, abogado de Balbuena, denunció las trabas que les fueron colocadas luego de que un juez decidiera su libertad bajo fianza por parte de las autoridades penitenciarias de Moca, donde según él, los tentáculos del poder político están por doquier. Mientras que Juan Comprés, también miembro de los peregrinos de Moca, manifestó que pese a todos los escollos que les ponen, la lucha continuará en favor del pueblo. Salimos en libertad bajo una fianza con visita periódica. Agradecemos a toda la ciudadanía que ha confiado en nosotros y en nuestra inocencia. Ya ustedes saben lo que pasó con nuestro compañero Juan Comprés también, que lo que se trata es de una trama. El sistema de justicia, uno podría decir en determinado momento que se siente colapsado por la forma en que se maneja toda esta situación. Ojalá que esto sirva de experiencia para que podamos tener más jueces, más personales, y que se respeten las leyes. La lucha va a continuar, como siempre, el movimiento popular de los peregrinos orientado y al lado de Ifalpo, vamos a continuar la lucha, y que nosotros no tenemos miedo. Papo duró cinco meses y está vivo, hoy salió. A mí me intentan colocar 52 gramos de cocaína y estoy afuera. Un llamado al poder político del PLD de la provincia. Papo Balobuena, quien se entregó a las autoridades a través de NCDN, en la persona de Franklin Guerrero, está acusado de delirir de bala a Lenín Rosario, alias Rocoloco, de 32 años. Y finalmente, el ingeniero Mayo Banex Escoto, que es el director del Instituto Nacional de la Vivienda, se reunió con el alcalde del Distrito Municipal de Santa María, el bachatero Raúlín Rodríguez, quien mostró al funcionario del gobierno central un proyecto de viviendas que se construye con recursos económicos propios de la alcaldía, que dirige en esa zona fronteriza. El director del INBRI prometió a Raúlín Rodríguez la construcción de 25 viviendas en diferentes comunidades de ese distrito municipal. Para venir en auxilio de reparar viviendas, reconstruir pisos de tierra, cambiarlos por pisos de cemento, asimismo para cambiar las familias que todavía siguen cocinando en leña y carbón, para cambiarlo a estufa con su tanque de gas. Nos ha prometido que nos va a aportar los materiales para construir 25 viviendas para 25 familias y que haga también el levantamiento de todos los pisos de tierra de todas estas comunidades. Las comunidades seleccionadas son la recta de Sanita, Carnero, Clavelina, La Pinta, Gozuela, Palo Blanco y Santa María pertenecientes a la provincia de Montecristi. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúen con NCDN Enfoque Final. Gracias, José Adriano. Que tengas buenas noches.